Hola amigos, bienvenido a esta edición de Estudio 99, donde los invitamos a compartir la edición 2015 de Los Corzos de Tancacha. Los Corzos de Tancacha, que no paran de crecer año tras año, vivieron los días 6, 7 y 8 de marzo, tres jornadas espectaculares, acompañados por un muy buen clima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La segunda princesa. Bien, por favor, adelante, si es tan amable, segunda princesa, Dalma Brione. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya están, la próxima. también, me decía en representación del jurado del señor Intendente Municipal, Silvia Cañón que fue por votación o sea por voto y a través de ese sistema se llegó a la conclusión que la segunda princesa es María José Pizani María José Pizani representando a Cuarto Hostel segunda princesa María José Pizani 15 años su hobby tocar la guitarra y salir con amigas y leer en este momento es objeto de la colocación de la banda correspondiente una columna de flores de parte de miembros del honorable jurado en esta noche este honorable jurado por votos ha determinado ha determinado que la primera princesa es Lara y Garesto Lara Garesto Lara Garesto pasito más atrás pasito más atrás por favor primera princesa tiene 14 años y su hobby es patinar y representó a Quinto Inicio quinto año la actual reina vegetal del aceite hace entrega de la banda Jorge Jorge Galante hace lo propio y María Gabriela Lara Garesto primera princesa y el honorable jurado de esta edición 2015 de los grandes corzas y carnavales de Tancacha ha determinado que la nueva soberana la reina de estos corzas y carnavales es en la noche de hoy sol sol mayor en la nueva soberana la nueva reina sol de los grandes corzas y carnavales edición 2015 sol rayolo de 17 años postulante de piratas del caribe el de Villa María y estudia el secundario Bernardino Rivadavia la nueva reina sol rayolo invitamos a que Carolina coloque la banda a la flamante reina gestor de este evento de tantos años 14 ya Gustavo ¿no? 14 años y Gustavo y Gustavo y Gustavo va a colocar a la nueva soberana con Carolina como asistente la capa a la nueva reina sol mayor ya tiene la banda ya tiene la capa y al presente la corona para la flamante reina en este instante es colocada por la señora intendente municipal Silvia Cañotti Sol ya tiene su banda su capa y su corona le vamos a pedir a Carolina a Carolina a Carlos y a Gustavo hacer la entrega de este presente a la nueva reina Carolina y ahora Carolina y Gustavo en representación de estos grandes cortes encarnabales un presente para la señora intendente municipal si es tan amable de receptar recepcionar este presente el aplauso de todos ustedes para todas las postulantes el jurado muchísimas gracias y por supuesto allí hemos compartido la edición 2015 de los cursos de Tancacha les agradecemos que nos hayan acompañado esperemos que lo hayan disfrutado a través de canal 20 de Villa María para toda el área de cobertura de teleimagen privada para Villas Kazubi y recuerden que siempre pueden ver este y otros contenidos en nuestro portal www.e99.tv los estamos esperando la edición de la edición